Y sin lugar a duda, uno de los hechos más impactantes de los últimos años en la provincia de Córdoba tiene que ver con las muertes del materno neonatal, muertes todavía no esclarecidas. Y para dar cuenta de esta situación, el abogado que patrocina a algunas de estas mamás, estas mamás del dolor, nos ha venido a acompañar el doctor Carlos Nashi. Gracias por venir, súper amable. Muchas gracias a ustedes, muy gentil. Bueno, me imagino la combinación personal ante un hecho de este tipo, tan doloroso para cualquier ser humano, y por otro lado, el avance de la causa que está llevando adelante el fiscal Raúl Garzón. ¿Qué opina usted? ¿Estaríamos cerca de un esclarecimiento a partir de estas imputaciones y la detención de Brenda Agüero? ¿Cree que falta todavía, que habrá más responsabilidades? Lo que puedo decir es que la causa está en un estado embrionario. El comienzo de las responsabilidades nace en Brenda Agüero, lo dije hace unos días, con una acusación muy grave que tiene que ver con crímenes, una cadena de asesinatos, una acción deliberada donde está descartada la mala praxis, el error o el accidente. Estamos hablando de algo jamás visto en la República Argentina en los análisis del mundo del crimen. Es el comienzo, porque tenemos dos niveles de responsabilidad. Quienes actuaron directamente en esta acción brutal, despiadada, que tiene que ver con matar seres indefensos, y el otro nivel de responsabilidad que tiene que ver con aquellos que tenían en sus manos la posibilidad de evitar que siguiera este patrón de marcha criminal y no activaron los mecanismos correspondientes. Primero, no cerraron la puerta para evitar que nuevas muertes se siguieran produciendo. Y en segundo lugar, con respecto a los hechos consumados, no haber puesto en conocimiento de la justicia que es obligación, indelegable, intransferible, evitó que se realizaran las autopsias que tienen que ver ni más ni menos con determinar la causa de las muertes, la razón, la etiología. Es muy grave. Doctor, en relación al momento desde el cual parte la investigación, hasta ahora hay 13 casos judicializados, 8 bebés que sobrevivieron, 5 que fallecieron. Pero hay mamás que se están presentando con dudas respecto a decesos o complicaciones de sus hijos anteriores a marzo de este año. ¿Usted cree que puede llegar a incorporarse, que hay datos, hay indicios de que serían más los casos? Dos consideraciones. Hay una línea divisoria que separa el mundo civil del mundo penal. Acá no nos vamos a conformar ni justicia, tampoco madres y este creyente con la formalidad. A lo que se apunta es a llegar a la verdad real. Y la verdad real tiene que ver con un dato muy puntual. Ley resolución 1241. Todos los fallecimientos de neonatos cuya edad biológica sea menor a un año debe ser comunicado al Ministro de Salud. ¿Se hizo? Sí. El Ministro de Salud estaba en conocimiento de que algo extraño venía ocurriendo. Pero no a partir del 18 de marzo que se produce en lo que se denomina la serie de hechos sospechosos que generaron la apertura o encendieron la luz de alarma. Comenzó en septiembre del año 2021. ¿Qué se hizo desde la cabeza? Y me refiero al otro Ministro de Salud, el doctor Cardoso. ¿Qué se hizo? Instruir un sumario administrativo. Nada más. Siguieron episodios apartados de la lógica que tiene que ver con el buen o mal acto médico, el ex artis médica, el barismo de actuación. Siguieron las sospechas, las muertes descontextualizadas y no se dio conocimiento a la justicia. Comenzó la primera muerte en el momento o en el espacio temporal de periodo de sospecha 18 de marzo. Mamá sana, embarazo controlado, ausencia de enfermedad congénita, no había malformación, no había prematurez. Moría el primer bebé de manera inexplicable. Tampoco dieron conocimiento a la justicia. Y esto genera una responsabilidad que tiene que ver con violar los deberes del funcionario público. ¿Quién debía anunciar ahí? Porque tengo entendido que además de la directora que es médica, la doctora Liliana Asís ya fue desplazada del cargo, había un vice director administrativo dentro de lo que es el esquema que ideaba el doctor Cardoso, que colocaba en esos puestos a abogados. El doctor Escudero Salama estaba en ese lugar, ¿desde cuándo? ¿Ustedes tienen esa precisión? Bueno, más allá desde cuándo lo sabía. Es más, quedó en evidencia que en la reunión que ha generado un verdadero escándalo estrépito a nivel social y judicial del 16 de mayo, él fue a plantear no cualquier cuestión, sino que algo extremadamente grave que excedía el tema pinchazo o no pinchazo. Muertes que nada tenían que ver con una mala praxis. Le iba a pedir, ni más ni menos que a la persona más experimentada a nivel país, que es el doctor Moisés Dib, primero consejos de cómo actuar y segundo encontrar una interpretación respecto de qué es lo que estaba generando las muertes. La respuesta fue muy clara, formular la denuncia. No hay manera de que quede despegado de una responsabilidad no solamente administrativa, sino penal. Salama Escudero, a criterio de este letrado, que trató de ser muy prudente y respetuoso, debe ser imputado. Dejémoslo trabajar al fiscal que lo está haciendo muy bien. Y le he pedido en esa reunión al doctor Garzón que se ha llevado adelante con la presencia de las madres de los nenitos fallecidos. Entre el 18 de marzo y el 5 o 6 de junio, señor fiscal, a fondo y al hueso. Lo mismo que se le pidió al gobernador. Pero usted cree, doctor, disculpe, ¿usted cree que eso va a suceder? Que se va a llegar hasta lo máximo, que en este caso sería el ex ministro de Salud, Cardoso. Usted dijo que el fiscal está trabajando bien, pero ¿va a llegar a fondo y al hueso? Mire, siempre digo que debo ser respetuoso y coherente. Los abogados no tenemos una obligación de resultados y de medios. Y en ese sentido debo responderle la pregunta. Yo no puedo asegurar que eso vaya a ocurrir. Sin embargo, están dadas todas las condiciones para que se verifique. Yo entiendo de que en esa dirección, y lo anticipo en este programa, en muy pocos días va a haber novedades. Le pedimos al fiscal que, señor fiscal, al lado de Brenda, abajo, a la derecha y a la izquierda, y otros, y hacia arriba, muchos más, que se extiendan los niveles de responsabilidad y se aplique la máxima sanción a todos. Es demasiado grave lo que ha ocurrido como para que haya concesión. ¿Y por qué cree que omitieron denunciar, accionar? Porque era una cosa tan grave, como decía Jimena. Jimena, no tenemos... Es más, en el mundo hay 4 o 5 casos de este tipo, de muertes de niños, producidas intencionalmente en serie. No hay muchos casos. ¿Por qué cree que una cosa tan grave no motivó que las autoridades, en este caso del ex ministro Cardoso, haya actuado? Se ha tratado... Es una interpretación muy personal y desde lo profesional, luego de ejercer muchos años, estar en esto, más de 40 años. Yo creo que se ha tratado de preservar la imagen de un centro de alta complejidad. Se priorizó eso a la vida, a la integridad física, que es lo más importante. Y estamos hablando de vida de los más vulnerables, niñitos recién nacidos. En segundo lugar, había otra razón más, el costo político, porque esto no nació el 18 de marzo, venía produciéndose desde hace mucho tiempo antes. Nada se hizo, se miró hacia otro lado. Entonces, el costo que tenía que afrontar quien tenía la obligación de poner en conocimiento de la justicia, y que tenía que afrontar los que estaban arriba, el corazón del poder era muy alto. Es lo que se trató de evitar y cerrar una cuestión en un asunto meramente administrativo. Doctor, alguna consulta, ya fue la indagatoria Brenda Agüero. Sí. De acuerdo a los trascendidos y demás, ¿usted cree que hay pruebas suficientes para responsabilizarla al menos de dos muertes ahí en el materno neonatal? Porque de acuerdo a lo que expresa la opinión pública, y quiero focalizar eso, plantea que es una perejil, que es muy difícil determinar esa responsabilidad. ¿Qué cree usted en base a la información a la cual ha podido acceder? Excelente pregunta. Estamos hablando de un proceso no civil y penal. En el mundo penal, a diferencia de lo que ocurre en un proceso civil, los delitos obviamente no se presumen, hay que demostrarlo. ¿Y tenemos testimonio? No. ¿Del hecho? No. ¿Tenemos material videográfico? Tampoco. ¿Tenemos indicios? Sí. Doctor Nagy, en base a indicios, ¿se puede imputar, detener y condenar? Sí. La historia criminal de Córdoba habla de que hechos gravísimos han sido investigados, juzgados y condenados en base a indicios. ¿Qué ocurre con Brenda Agüero? En primer lugar, indicios de presencia física, de oportunidad, de mala justificación, de mendacidad. Miren, en el proceso penal, para montarse en la mentira hay que ser muy buen jinete, porque a veces las caídas suelen ser mortales. Y ese acto sagrado que es ejercer el derecho de defensa, comparecer ante el fiscal y decir, señor fiscal, doctor Garzón, escúcheme que quiero hablar, tiene que ser muy cuidadosa. Si bien ella puede decir la verdad, mentir, cambiar la declaración, no responder preguntas y volver a reformular la estrategia cuantas veces quiera. ¿Usted dijo que se autoincriminó? A eso voy. Entiendo que se autoincrimina. ¿Por qué? En primer lugar, el ejercicio de ese derecho lo ha realizado a media, porque cuando el fiscal le dice, bueno, va a declarar, y es la primera vez que lo digo, sí. Y, bueno, nos va a responder pregunta, no, fiscal, no voy a responder ninguna pregunta. Bueno, entonces el fiscal se encontró con un libreto armado que traía la señora, que solamente se conmovió, no por lo que le había ocurrido a estos bebitos, sino por el vínculo que tenía con su madre y el malestar que le había generado estar detenida. Con respecto a... La autoincriminación. La autoincriminación, se ha autoincriminado, no hay duda alguna, no hace falta ser abogado, lógica, sentido común, elementales razones a nivel de psicología. Si ella dijo ante el fiscal, señor fiscal, esto venía ocurriendo, mis compañeros lo sabían, yo por WhatsApp lo comuniqué a un superior, no nos olvidemos que no es una clínica privada, es un lugar público. Y todos, desde el director hasta el último enfermero, si el enfermero le dijo a la jefa de neonatología y al superior que esto venía ocurriendo, no tomaron cartas en el asunto, debió levantarse, caminar 12 metros que lo separa con la unidad judicial 18 y formular la denuncia. Siguió trabajando, siguió participando de esto que tiene que ver con un mecanismo o una máquina de matar. Así de simple. Muchas gracias doctora, ha sido muy amable. Gracias a los colegas por sumarse a esta entrevista. Nos vamos al corte, estamos con el diario del lunes. Si hay más, ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.